Hola amigos, como lo pueden observar, nos venimos a AP Sport, que se encuentra aquí en calle Jacal, en el municipio de Ixtapaluca, a un lado del centro universitario Tlacaelel. Me encuentro con uno de los entrenadores, ¿cuál es tu nombre? David. David, gracias por recibirnos. Para empezar, comentarle al público de Canal 6, ¿qué deben de traer para sentirse cómodos en su primer día de entrenamiento? Bueno, primeramente, medidas de protección, que es el cubrebocas, llegar, salizarse y ropa cómoda, que es pan, shorts y playeras normales. Y de ahí ya viene una introducción a lo que es, si es principiante, intermedio o avanzado, se le va haciendo un plan de acuerdo a sus posibilidades. Por ejemplo, si es principiante, pues nos puedes mostrar qué es lo primero que se tendría que hacer. Claro que sí. Si es principiante, podemos empezar con autocargas y con adaptación a la carga externa de peso. Podemos hacer un trabajo general o algo específico, pero con pesos mínimos. Antes de comenzar cualquier entrenamiento en alguno de los aparatos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que comenzar con un calentamiento articular, después de ahí pasamos a un calentamiento cardiopulmonar y bajamos a la actividad física ya como tal, para entrarle con toda la energía. ¿En qué consiste este calentamiento? Pues en movimientos naturales del cuerpo, flexiones, extensiones, desde la cabeza hasta la punta del pie. De ahí subimos a la caminadora o elíptica, unos 5 a 10 minutos y bajamos para la rutina bien de pesas. Pues si quieres pasamos al espacio de arriba para ver algunos instrumentos. ¡Acompáñenos! Bueno amigos, ya nos encontramos en la parte de arriba de AP Sport y aquí podemos comenzar nuestro calentamiento, ¿no? De hecho sí, aquí es la parte de cardio, podemos comenzar con elípticas o caminadoras o escaladora. De ahí vamos a darle unos 10, como les comentaba, 5 minutos para empezar a activar lo que es sistema pulmonar y de ahí bajar a la área de pesas a darle como tal, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo puedes o debes más o menos estar aquí para calentar bien tu cuerpo? Va de los 5 a los 10 minutos, dependiendo también de la capacidad de las personas y ya de ahí bajamos y después sigue el cardio. Ya va de los 10 minutos a los 35, 40 minutos. ¿Alguna otra recomendación que le quieras dar al público de Canal 6 TV? Que es fundamental la actividad física para tener una salud óptima y pues nada, que hagan ejercicio, que se alimenten bien y que sí es una prioridad la actividad física y la buena alimentación en nuestras vidas. ¡Gracias!